Polina es una niña que aparece sentada en un sofá y en su mirada queda grabada una dura historia que todavía llega tristemente hasta nuestros días. Lo suyo es una historia de superación como la de las personas que aparecen tras el objetivo de Raúl Moreno, donde solo las ganas de vivir dan color a unas fotografías con un argumento gris. El gris o el amarillo, chillón, porque es una alarma, es una alerta. Entonces creo que es algo que te tiene que llamar la atención y decir, cuidado, aquí está pasando algo, aquí hay un problema y tenemos que estar atentos. Lo que cuenta esta exposición es el modo de vida de estos lugares, un riesgo que se asume también tras la cámara. Al final es un miedo porque sobre todo las primeras veces no vas y es algo desconocido y no sabes de qué manera te puede afectar. Sobre todo la radiación que es una cosa que no se ve ni se huele. Niños que mueren en silencio cada día y no precisamente por no comer. Todo lo opuesto, mueren por comer, porque lo que comen está totalmente contaminado, está radiado. El excesio 137 les está destruyendo. Es una puerta abierta a multitud de enfermedades, enfermedades oncológicas, respiratorias, cardíacas, como es el corazón de Chernóbil, que se le llama. Los niños nacen ya y tienen que estar operados a corazón abierto. Un documental le da voz al mismo tiempo a estas fotografías, rematando así el testimonio de la verdad. Elegimos desde una de las primeras periodistas que llegó a la ciudad de Pripyat, la más próxima a la central nuclear, para tratar la noticia sin saber las consecuencias. Entrevistamos también a uno de los diez primeros bomberos que llegaron a sofocar el incendio, uno de los liquidadores que evitaron que esta catástrofe se extendiera por el resto de Europa. Contactamos también con ancianos que se habían negado en su momento a marcharse de la zona contaminada. Una muestra que acoge la Casa Colón y que permite sensibilizar y estimular también la acogida de estos niños afectados por Chernóbil en Huelva y su provincia.